Si el presidente de Balsa Azul fuera mi mamá, haría lo mismo. Aquí nadie está por encima de la ley. Paralelamente, se hizo un sobrevuelo por parte del señor capitán del puerto, gran colaboración de la Armada y con nuestro director de riesgo, Juan Ramírez. Y se estableció que el impacto del derramamiento, el derrame, tiene aproximadamente 20 kilómetros. El impacto, no es que la mancha tiene 20 kilómetros. Hay las fotos, seguramente la Marina las va a proporcionar o se las proporcionaremos nosotros. Hay dos manchas grandes que luego a través de una cadena de lechugines están comunicadas. Todo ese espectro tiene aproximadamente 20 kilómetros. Hemos notado que la remediación que hicieron las autoridades de petróleo no está cerrada. Y se está procediendo en este momento al cierre del anillo para que la mancha no pueda contaminar. Sin embargo, conozco, se me ha informado, que los señores ministros de Agua y Salud han visitado la planta, que están preocupados de que exista una contaminación. Se están haciendo los análisis del caso. Han suspendido momentáneamente el bombeo, motivo por el cual yo le vuelvo a pedir a la ciudadanía que racione el agua hasta que este tema quede resuelto. Muy importante que racionen el agua. Se ha vuelto a superar el bombeo hasta que las autoridades determinemos si se ha producido una nueva pequeña contaminación o no. No lo podemos decir todavía. Y este comité el día de hoy se ha hecho presente en la ciudad de Guayaquil. Y pues hemos tenido un recorrido esta mañana en el cual hemos podido establecer justamente el recorrido de la fuente de contaminación, ratificar el sitio de donde se produjo y obviamente evidenciar las consecuencias posibles, así como las medidas de mitigación que ya se tomaron desde el día de ayer y las medidas preventivas que vamos a tomar más adelante, más allá de las medidas de remediación. Así que se han ubicado cercas de absorción, pero como bien lo señala el compañero ministro, hasta que no tengamos la certeza total, al 100%, se irán haciendo monitoreo en el transcurso del flujo y poder garantizar los momentos de la captación para el tratamiento posterior. Lo demás, compañero, es la comprensión y la entrega de todos los ciudadanos para llevar de la mejor manera estos momentos que si bien es cierto, nos aboca, bueno, podría abocar una crisis, pero ha sido manejada de la manera más técnica, más profesional, por todos los organismos que de una u otra manera tenemos que ver en el tema y apoyando al ente rector en el manejo, en la calidad y en el empleo de la pandemia. Sí, la Fiscalía va a asumir inmediatamente el proceso desde el día de hoy. Se configura, pensamos dentro del artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal, que habla de las sanciones para aquellas personas o empresas o entidades que contaminen cuerpos de agua, fluentes, etc. Y que esa contaminación produzca justamente los daños de los cuales nosotros actualmente estamos advirtiendo y precautelando como institución. Y la pena sería de tres a cinco años. Desde el gobierno, por gobernación, vamos a estar encargados y vigilantes justamente de que los procesos penales se den y los responsables puedan asumir justamente las sanciones frente a esta parte.